¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Manuela Giraldo Y mi nombre es Luisa Chalarca Y nosotras somos los Backyardigans Y en el video de hoy, como pueden ver en el título, voy a hacer como expectativa versus realidad De lo que pasa cuando uno ve un video de maquillaje e intentas imitarlo Exacto Yo creo que en este video va a sonar mucho la musiquita del Titanic En este momento Entonces sí, ella va a estar imitando los pasos que yo voy a estar haciendo como si normalmente yo estuviera grabando un tutorial de maquillaje Para un día normal en la universidad o para el trabajo con la linecita de gato que ella pues siempre ha querido como que aprender esto Eh, no sé Simplemente no fluye No No, no Mani caga Mani caga Entonces espero que me guste mucho y vamos a comenzar Primero hay que mostrar qué es lo que tiene Luisa Ay, no En su cosmetiquera Pero porque suena así conmigo, yo ni siquiera tengo cosmetiquera Primero no tengo cosmetiquera O sea, mi mamá, no sé, le regalaron algo, no sé qué onda Y tenía una cartuchera amarilla Ya Entonces empezamos Pues tengo polvo, apenas lo compré este año, no debo confesar Me lo aplico con esto que Pues X, o sea, yo no sé cómo mostrar eso Este labial Entonces pues sí, es muy lindo Es muy lindo, es que yo no tengo comentarios, lo siento Tengo este que tiene las señales de Matusalén Un olor a cerradito porque combino como mis labiales Y el punto es que es mate Y entonces me matiza los otros labiales Tengo dos pestañinas que una es mi y la atrás de mi hermana Pero pues ya las dos son mías Y esto sí, me gusta O sea, me gustan las pestañinas Yo que no me maquillo me gustan mucho las pestañinas Porque me gustan No tengo otra razón, me gustan ya Y este labial Este es el más gracioso de tu botamina O sea, prepárate Este tiene más años que Matusalén O sea, este era de mi abuelta Pero yo le dije Ah, güey, me lo vas a prestar Pues no sé Y se lo robé Y se lo robé Pero que mire cómo está O sea, cómo lo muestro No sé, qué es como una mano así Ágale, ágale Y hace como así Yo se iba remiando Es súper labial Pero yo uso todos los centímetros de cada labial A usted le saca hasta lío O un B Bueno, tengo otro labial Que es de Kylie Bueno, era de Kylie Pero se le borró las cositas Y también es mate Y la verdad es muy cremosito Y no huele tan raro Tengo mateca de cacao Porque, porque ajá Porque a mí me lo se aplica Y no me puede faltar el labial rojo Que este sí lo tengo un poco más presentable Yo también lo tengo Una pasión Y tengo este lápiz Que creo que se lo voy a regalar A Manuela Porque no, nunca lo utilicé Nunca lo utilicé Porque no sé para qué se usa O sea, yo pensé que era para ser La rayita de acá abajo Pero la verdad No es tan cremoso Como dice ella Entonces no sirve Yo creo que es para ser La rayita de acá arriba Pero No Se lo regalo Y tengo este Que también son muchos años Pero este sí es como maluquito El punto es que tengo Más labiales y cualquier otra cosa Este es un morado Súper Intenso Pero no, o sea Es morado ya que se llega A un negro Y me encanta Pero como no me sé maquillar O sea, se lo juro niñas No me sé No me sé No me sé maquillar Entonces como se seca Demasiado rápido Como que Si me pinto por acá No lo voy a poder borrar Porque Pues ya es único Entonces Necesito a alguien que me lo explique Y es muy bonito O sea, esa es mi Estensa cosmética Esa es lo único que tengo Bueno, la idea como tal Es que obviamente Ella va a hacer El tutorial de maquillaje Y obviamente Yo voy a repetir Cada uno de los pasos Que ella va a hacer O sea, lo mismo Los mismos productos Todo Base no vamos a utilizar Eso Eso va a ser muy gracioso Bueno, entonces No tienes este De casualidad Tengo el de mi super polvo Sirve Primer paso Apliquemos agüita de rosas Por todo el rostro Para refrescar la piel Etcétera Entonces ustedes ya saben eso Entonces voy a hacer así Esprachazos por toda la cara Sigue esto Es que Yo ya Apliquémonos esto Oye que hace mucho tiempo No lo uso ¿Qué es eso? Este es un bálsamo Que se echa a los hombres Para después de afeitar Pero No se me asusten No te asustes Capa Tenivea Y fue muy famoso En su época Por ahí Por ahí hace un año En el mundo del maquillaje Porque contiene glicerina Y hace que el maquillaje Dure Un montón Económico Y trae un montón Y fuera de eso Huele a macho pechipelú Huele a macho pechipelú Vamos a aplicar así Un poquitico Vamos a echar todo el calón De pronto Y lo vamos a aplicar Por toda la piel Así Hasta que Se empiece a poner Como pegajosito Hey Tocando Huele a hombre Ya Me siento tan profesional Bueno Ahora voy a aplicar Un poquitico de base Porque pues como puedes notar No soy perfecta Nobody's perfect Nobody's perfect I gotta work it Again and again Ya Tranquilita Muy bien Bueno entonces Voy a aplicar esta base Que es la Fit Me Y esta es en el tono 230 ¿Qué? Estoy mirando aquí Estoy viendo un tutorial En vivo En un video En de Y ahora Y ahora Es una peza mariquis O sea Ni siquiera Ni siquiera Sigo en el espejo Y con una esponjita Voy a difuminar todo Ok Eso está difícil Renuncio Y aquí está el espejo Pues sí Pero si no lo tienen Porque son unos amigos Tienen los espejos Ok Pues sí A ver si me quita este rojo Dios me bendito Que de tanto rime Y la pena que tengo En este momento Parezco Tomaría un tomate Con mi gallo Chiquita Me tiene la mano Y todo Entonces yo estoy golpecito Soy Manuela Soy Manuela Luisa Soy Manuela Luisa Eso es muy divertido La verdad Aunque ya me cansé Si eso cansa Uff Güey Yo creo que ya Tiene menos músculo Ya Ay aquí tengo Ay qué pena Güey Y ellos viéndose de lado Segundo paso es Corrector Y a iluminar Pues ponerle más dimensión Al rostro Y no vernos tan carepapo Tan dimensión al rostro Y no vernos más carepapo Anotado en mi agenda Entonces voy a utilizar Este corrector de aquí Que ustedes saben que me encanta Yo pensé que era un brillo Estoy diciendo lo más Y yo le lo más transparente En este momento Porque yo no me doy maquillada Y ella se ríe de mí Otra vez Entonces Este es de Colourpop Y este es en el tono Light 20 Ya saben que pueden utilizar El código de descuento Manu G Wildberry Para poder comprar productos Así como Cool Entonces como pueden ver Es súper Mega clarito Güey Demasiado Voy a parecer un mapache Tengo miedo Hágale Así Y después como que Como así Como medio Un triangulito Ajá Ajá Un triangulito Ya que la señorita lo vi Su baila y celebra así Vamos a dibuminar A bailar Y la cosa suena 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 Es tú y tu pata Yes Güey es que ¿Ves? Eso es de colchada Manuela Me eché en el labio No puedo con tanto Eso es hacia arriba O hacia abajo Es con quesito Mira O sea, mira Oh, sí Mira Una cucaracha De panadería No Miren para arriba Va a llorar Miren para arriba Estoy mirando Estoy mirando Sí, yo mejoro un poquito Un poquito Que sigue Más como se me acana Obvio Ay, güey Pero en la universidad No me imagino Para una fiesta Vale Voy a aplicar Este polvito de Sammy Que es sueltecito ¿Y saben qué es lo peor de todo? Acá ya le queda perfecto Güey O sea, ya le queda perfecto Eso debe ser ilegal Como Préstame una brochita Que quiero aplicarme Me acuerdo Mi bebé se va a reír Y sabe esto ¿Y cómo? Así de sepulto Un toquecito A ver Listo ¿Cuál es el siguiente vaso? El contorno No Sí Es súper fácil En serio Vamos a ver que es También dijiste lo mismo El de esas cositas De las ojeras Del brillo ese Utilizar Este polvito De acá Que es el que yo uso Para cuando quiero Un contorno No tan Kim Kardashian Sino más naturalcito Entonces Este es un polvón De la marca de Bardot Y este es el tono Tostado Y vamos a hacer Off-fit como Como si fuera rubor Como si fuera rubor Pero el rubor Se aplica en el cachotico Y mira que uno acá Haz así Uno tiene un huesito acá ¿Cierto? Abajito de ese huesito Pero voy a quedar Entra así Y con el que La bracha acá Y sí Hacer un tres Básicamente Y difuminar hacia arriba No se olviden Difuminar hacia arriba Porque si difuminan Hacia abajo Se van a ver Como unos esqueleticos Viejitos Feitos Ay Pelito mío Ay ¿Qué le ves? Así Pero hacia arriba No, primero hazlo Alineé Pues dibujo 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 Uy Estoy haciendo un tres Mis amigos Estoy haciendo un tres Mis amigos Bueno, ahora voy a fijar El corrector El rubor Y yo no soy una persona De usar mucho rubor Entonces simplemente Como que Medio toco ahí Quito el exceso Y ese boquitico Lo distribuyo En los dos Mejititos Sí Sí Yo a mí Es que a mí no me gusta Muy el rubor Pero Igual Eso es de cada quien Pero a mí no me gustaría Haberme un poquito Como más rosadita O sea, como no muy rosadita Pero sí rosadita Porque yo naturalmente Soy rosadita Entonces Rosadita Así De aquí Te necesito Me encanta Me encanta mucho Ay No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ahí ¿Pero hacia arriba? Sí Ya le ibas a hacer Circulitos Yo iba a sacar Como una muñequita Bueno Siguiente paso es Iluminador Jesús de Naza Pues no sé Es que no se verá Muy raro en mí Pues yo me voy a echar Súper poquito Este es el de Sammy Que ya está Estar taladito Porque la paleta De Sammy Está por allá Muy lejos Entonces me va a ver Y salir por ello De estar más cerquita Y con la brochita Del iluminador Un sexy espejo Vamos a aplicar Al alomanador ¿Pero cómo así El iluminador va Arriba del rubor? Pues yo la verdad Lo voy a decir De su voz Pero Si te lo quieres Embadornar por toda la cara Es válida también Y brillar con luz propia Luz propia del iluminador Entonces con un poquito Y arriba del rubor Güey ¿En qué parte usa? El rubor Acá Acá Así Así Ya güey Me estoy brillando demasiado Ya Eso es todo Fáltalo Es que ¿saben qué? Me quiero aprender A hacer la rayita De gato Como lo hice Pero me da miedo Que me la hago mal Que me tengo que quitar Todo el maquillaje Porque si la hago mal Me voy a destrozar los ojos Entonces ¿qué? Las cejas Voy a utilizar Este producto Que es de la marca De Sammy Y es en el tono Dos Sí Qué diferencia Aparte Yo no miro pues Ay amiga No estoy pintando nada Pero bueno Así Yo no sé Creo que es aquí lo más De que es esta No, no sé ¿Por qué si los dos ojos? No sé Porque es curto ¿Te quedas dormida o qué? Ay, es que me están Más allá Ahora Ahora Vamos a seguir Con lo más fácil Del mundo Ay no Amiga No tengo miedo Eso es el miedo Verdad Tengo mucha miedo En serio Ustedes no se imaginan Por qué Esto tanto trabajo Voy a utilizar el de Yuya Hasta la toseta Hasta la toseta La toseta Así Y vean lo mismo Lo mismo que yo voy a hacer Lo mismo va a hacer usted Bueno Bueno Esa es el delineador ¿Cierto? Sí A usted no le toca un tag De producto A mí sí Y vamos a hacer una linecita Muy chiquitita En el de aquí Acá Acuerita Con una medio Medio colita Así Bien chiquitita Ay tengo más parques ¿A qué quiero saber qué? Es que no Es que ellos necesitan ver esto Ok Ahorita vamos a hacer un acercamiento Para que no hay Expectativa a mi realidad Y ya Sigo en el huya Ajá Al coro O sea Ustedes creen que Esto es legal Y no No está en casa Hay un problema Con el derecho No lo sé cerrar Entonces me voy a tocar Así con la pestaña No No tienes que cerrar los ojos Para delinearlos Es que mis pestañas No me dejan ¿Cómo le decimos? La de las pestañas La pestañuda Mi amor No güey O sea Me rindo con el delineador Yo vine acá A aprender a delinear Baby Porque O sea Que horrible O sea Si quedo como a la formita Pero como toda deforme Pero tienes solución O sea Si Hay que tener solución Si Porque te lo vas a arreglar Y yo no sé Por qué Me estoy haciendo Me voy a hacer el otro ojo Sabiendo que Yo no voy con el delineador De la universidad Entonces Pues yo tampoco Entonces Me lo quito y ya Ese cosito Ahorita lo voló No sé Es que yo no voy con el otro ojo Es que yo no sé Que me imaginen Venga Les toca hacerlo un poquito más grueso No No fuck No fuck Miren esto Ya Mucho polo ¿Quieren que le desolucione a eso? Creo que es mejor que la quitemos Después de todo este aborto Después de todo este aborto trabajo Me he dado cuenta Que lo mío No es el maquillaje Que me maquillen Gracias Manu No mentiras Pero pues Algún día me voy a poner No se desanimen No se desanimen Todos se han amismado No se desanimen No hagan esto en casa No se desanimen No hagan esto en casa ¿Es en serio Luisa? No Todo lo hiciste super bien Menos el delineador El delineador Exacto Eso sí me quedó Super 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 mal Hasta yo me equivoqué y todo Pues sí Espero que les haya gustado mucho Yo también Que les haya gustado mi compañía Si quieren más videos con Luisa Pues me dicen por acá Abajito Comenten Den ideas Si quieren que a Luisa Cree un canal También Se lo pueden dejar Saber ahí abajito De todo ¿Cómo no maquillarse? Y también les dejaré El Instagram De ella se la apareciendo Por aquí por pantalla O si no En la cajita de descripción Les dejaré el link Donde la pueden seguir directamente Espero que les haya gustado mucho Recuerden que subo videos Todos los miércoles Y todos los domingos Y nos vemos en el siguiente video ¿Quieres algo? ¿Quieres decir algo? ¿Perdad? Y ya me estoy con un beso Hola Que gracias por recibirme Espero que les haya gustado mucho Que se hayan reído mucho Que hayan aprendido algo Pues igual maquillarse en el espacio O sea Este trabajo es muy difícil O sea Y pues nada Nada Compártanlo en sus redes sociales Y síganme Chao Bye